El mercader de libros por Luis Zueco Editorial Ediciones B Género, ficción histórica Número de páginas, 608 Está en formato e-book, con tapadura y sobrecubierta La fecha de la publicación fue en marzo del año 2020 ¿Qué es lo que más nos gusta? Un libro Por lo tanto, una obra en la que la palabra libro se encuentra en el título Ya nos llama la atención Partiendo de esta premisa, teníamos que leer sí o sí El mercader de libros, de Luis Zueco Y no nos hemos equivocado Vamos con la reseña El mercader de libros es la primera toma de contacto con Luis Zueco Y no será la última El género histórico nos encandila cada vez más y más Tras leer el mercader de libros, tenemos claro que seguiremos leyendo al autor Ha conseguido transmitirnos sensaciones con su libro Así es que no podemos menos que recomendarlo Nos adentramos pues en el apasionante viaje de Thomas por el siglo XVI Y su pasión por los libros en la reseña del mercader de libros tras la sinopsis Año 1517 El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista huyendo de su pasado Son los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de la imprenta Un periodo de profundos cambios que han supuesto el fin de la edad media La curiosidad que siente por el nuevo mundo Cosechada en sus múltiples lecturas Le llevará hasta España Donde comenzará a trabajar con un mercader de libros El encargo de localizar un ejemplar envuelto en un halo misterioso Le conduce hasta Sevilla Una próspera ciudad que sirve como enlace en el comercio con las indias Y que alberga entre sus murallas la biblioteca más importante de Occidente Creada por el hijo de Cristóbal Colón y llamada La Colombiana Será precisamente allí donde Thomas descubra que alguien ha robado el libro que él busca Y por alguna razón tiene mucho interés en que nadie lo encuentre Continuamos con la reseña Una obra que hemos disfrutado por estar cargada de aventuras pero también de intrigas Recorrer Europa hasta desembarcar en Sevilla y el bullicio de la ciudad Al amparo del siglo XVI y los viajes hacia el nuevo mundo Han resultado ser más que entretenidos Un libro de más de 600 páginas en el que nos hemos ido sumergiendo Sin prisa pero sin pausa Un regalo apasionante a través de la historia de un chaval enamorado De los libros que debe salir de su ciudad para sobrevivir Se hace mención a los libros porque están siempre presentes Y esto es algo que nos ha encantado No solo por ser alrededor de un libro sobre lo que gira la historia Sino también por las constantes menciones de lo que supusieron para la humanidad Tras la invención de la imprenta Una trama que recorre unos cuantos años de vida de protagonista En la que deberá enfrentar a muchos obstáculos Si el inicio ha sido una parte que nos ha gustado Por cómo se desarrolla Una vez que se adentra en Sevilla y comienzan las intrigas No se terminó de cautivar Narración Está escrito en tercera persona con una pluma que cautiva Tanto por la exquisitez de sus descripciones Como por la forma de contar la historia Además los diálogos están muy presentes Y le dan ese toque Que hace que a pesar de tener más de 600 páginas No se haga pesada su lectura Quizá podríamos decir que sí que cuenta de más Sin ir al grano desde el principio Pero ha sido una maravillosa aventura Ir de la mano de Zomas Recorriendo Europa Y conociendo su historia Ha sido uno de esos libros con los que hemos conectado desde el principio Y en el que no nos ha importado que fuera más lento Y con más aventuras menos importantes para la trama Continuamos con los personajes Ante todo el personaje principal Zomas ha sido una auténtica delicia No solo por ir conociéndolo desde chaval Sino también por sus ideas Su evolución Lo conoceremos con bastante profundidad Hemos conectado y de esta forma hemos sufrido Y nos hemos alegrado con él Aunque no será el único El resto de secundarios Como Massimiliano, Seba, Santiago, Hernando, Colón Están bien perfilados y trabajados Aunque llegaremos a conocerlos algo menos que a Zomas Valoración final Para acabar la reseña del mercader de libros No podemos menos que recomendarlo Si te gusta la ficción histórica No te lo puedes perder La Sevilla del siglo XVI tiene mucho que ofrecer Y Zomas es un genial protagonista Al que acompañar en sus aventuras ¿Te apetece leerlo? Y es que con una perfecta unión de rigor histórico e intriga Luis Zueco traslada al lector A una época en que la palabra impresa podía tener Y ser el arma más peligrosa que existía Y es que hubo un tiempo en que los libros Podían descubrir nuevos mundos Dambalear los dogmas más sagrados Y cambiar el curso de la historia Esta novela es un viaje a los años siguientes A la invención de la imprenta Cuando un mercader de libros Emprende la búsqueda de un misterioso ejemplar Que ha sido robado en la mayor biblioteca de Occidente Creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón ¡Gracias!